La plata solo es mala si te tiran monedas en el corner Tengo barras pero nunca le gustaron los bordes Nos arreglamos y me creo un nuevo hombre Si se ve con mis ojos se van sus complejos Buscan los demás que ese pescadito nemo ¿Por qué no nos vemos? Dejar de hacer como que no nos conocemos A la mierda con mis temas, con mis demos Juro que por ti lo dejo, todo lo quemo Me siento como un perro con mal dueño Eres lo que quiero y lo que ten Piensan que en canciones me ahogo en una charca Pero no pegan nada, no son mamá tirando chanclas No soy equipo de media tabla Pero es pa' mi lo que le van dos que al Barça Todo estima está en Instagram y Stories Ya les dije que me ve como un Toy Story Mi psico dice que escriba menos y llore Me voy y regreso como Luca Toni a la Fiore Hay ideas buenas que no son las mejores Como cuando me atrasé por llevar flores Y yo con el gesto de Cristiano Ronaldo en el Cagnoe Cuando hacía goles Pido perdón y sobre todo especialmente a mí Por no saber retirarme como Brian Ruiz Pierdo el control como Daniel en la race del Grand Prix Todo por mí, todo por ti Además de rampear cuadrado Me voy de la Fiorentina pa' hacer banca Y yo me fui la Fiorentina pa' hacer banca Y yo me fui la Fiorentina pa' hacer banca Yo me fui la Fiorentina pa' hacer banca Gracias.